Sin duda alguna el tema de esta semana será el primer debate presidencial y tal parece indicar que el que robó la atención de muchos es Jaime Rodríguez Calderón el Bronco ya que innovó también con las propuestas que enviaba, algunas de ellas muy 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 arcaicas y otras tanto que también llamaban la atención de los que estuvimos observando, de los que estuvimos analizando y de los que esperábamos también diferentes opiniones por parte de los que quieren gobernarnos. Sin duda alguna algo que debe caracterizar a un debate es abrirle los ojos a todos los que vamos a votar y no precisamente saber quién es el ganador sino realmente quién es el hombre, quién es la mujer que más nos conviene para gobernar nuestro país. Soy Edgar Pliego, están bien informados en Top Music todos los días.